Encontré el sol Nosotros buscamos lo mismo Toda religión tiene su cuota de optimismo Sos un imán Sos un imán para mis besos Mi excitación Se expande como el universo Pudemos sin dudar Dudar es amar La certeza es un mar Sos un imán Me da miedo respirar Dos valentías vanidad Ahora soy una voz Que de repente estalla Vos estás a un paso de la perfección Mi mente se evapora condonada en tu voz Yo soy un hombre de principios y de finales Si me das un río te devuelvo mis mares Brilloso y brillante Rabioso y radiante Hermoso, orgulloso y desconcertante Vayamos al árbol Hagamos un nido El pájaro de fuego será nuestro vecino Pensar con otro Sos un imán Sos un imán para mis besos Mi excitación Se expande como el universo Soversón Dudemos sin dudar Dudar es amar La certeza es un mal Sin dudas negar Dudemos sin dudar Dudar es amar La certeza es un mal Sin dudas negar Mariano ¡Oh! 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 Muchas gracias Nos vemos la próxima ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.